Mamá, me volvió ese chanclazo. ¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor. Ok. Ok, en esta vamos a hablar de anatomía. De anatosuya. ¿Cómo que anatosuya? Te dije anatomía. Sí, mamá, yo sé que es suya. Que no es mía, por eso anatosuya. Repetí conmigo, potato. Anato. Anato. Mía, decí mía. Mía. ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Ajá, ajá, sí, sí, fácil, fácil. Entonces, anatomía. Ajá, anatosuya. No, no, no. No, no, no.